Hola amigos, ya estamos aquí en el centro de Tampico Venimos a entregar los juguetes que nos donó Tampico Lucha Fan La sangre malandra se va a divertir un rato, como siempre, como es de costumbre Hay que divertirnos un rato con la gente de Tampico Así es, vamos a estar aquí para que se den la vueltecita Hoy vamos a estar, ya estamos aquí de hecho Entregando como dicen los patrocinadores de Tampico Lucha Fan Nuestros amigos inseparables de barraqueras, de parranderas y de forniqueras Así que cállense y vamos a pasar un bonito día con ustedes Para ti, Feliz Navidad Gracias ¿Sabes una cosa? Ganó la zailor, Sabonés Ganó la zailor, Sabonés ¡Bien! 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 ¡Gracias! Llévenlo, llévenlo todo, a diez, a diez, a diez, a diez, llévenlo, llévenlo, llévenlo. Llévenlo, 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 llévenlo. Llévenlo, 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 llévenlo. Llévenlo, 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 llévenlo. Llévenlo, 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 llévenlo. Llévenlo, llévenlo, llévenlo. Llévenlo, 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 llévenlo. más y pues si nos estamos despidiendo este año así terminamos pues qué mejor felices fiestas a toda la gente síganos en redes en facebook twitter instagram youtube y pues vamos a tener más contenido con la sangre malandra que nos también nos apoyen de esta manera les quiero decir que a toda la banda feliz navidad nos vemos en el 2021 ya ni sé ni qué año vivo y este picha no cuenta nos vemos en el 2021 felices fiestas feliz año nuevo me gusta mucho la ensalada de frutas por si le regalan por si me quieres dar o si me quieren invitar pues ahí ya saben un comedor más bueno por parte de tampoco lucha para les mandamos una gran felicitación de fin de año feliz navidad y nos vemos en el 2021 muchas gracias y